¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Lips, doubles, Daniel Klerk, Amy Whitman, Gauss vs. Michail Otomi, Sara Longhall, Serbia, Empire, Piotr Agaciński, Poland, Serbius Dutch, Marios Kiliakus, Cyprus. Aplausos 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 Mn. . . ¡Gracias! 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 ¡Habllo! ¡Nosotros, ¡Ahora a Obvacar, Serbia Mihajo Tomic to serve To Anu Whitman Love World Play One Love Three Four One Two Left One Two One One Two Three One Two Three Go back Three One Out Four One One Two Two Four Five Two Four Four One Four Eight Four 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 One ¡Suscríbete! 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 ¡ Senior Trabble, för Yongle Head! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 6, 10 11, 6 Interval 5, 10 La probabilidad es un sitúl fundamental para sacar una opción sobre todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14, 4 15, 4 15, 4 15, 4 15, 5 15, 5 15 15, 5 15, 5 15, 5 15, 5 16, 5 16, 6 16 16 16 16 17 16 17 16 17 17 21 3 1 1 2 1 1 2 3 2 13 points, 11. Yes, son. No. Face over. 17, 8. Face over. 14, 18. Halt. 18, 8. 19, 8. 19, 8. Face over. 9, 19. 10, 19. Face over. Face over. 20, 8.10. Yes. Again. Thank you. Thank you. Match won by Bihaedo Tomic in Sarao Anka, Serbia, 21.14, 21.10. Thank you. Thank you. Mr. Halt. Thank you. Gracias. Gracias.